En Roquetas de Mar, en Almería, una excursión escolar ha desatado el debate político. ¿Deben ir los niños a los toros en horario de clase? Hoy mil escolares de entre 6 y 9 años han asistido a una clase de tauromaquia con el Fandy como profesor. Aunque el animal era una vaca brava y no ha muerto, Izquierda Unida y grupos antitaurinos creen que ha habido maltrato cuando ha salido el picador. A los chavales les ha encantado, será porque hoy se han librado de estudiar. Porque el tolero corre, que va corriendo y va haciendo... Sí, me gustan mucho los toros porque los veo... Algunas veces me quedo con mi abuelo y los veo. A veces me da lástima, porque a la hora de matarlo...